Hola que tal soy LoaString y seguimos con WDW1 parte numero 11 A ver donde nos quedamos, tengo vida bien, ah claro pasamos esta vainita Ya estamos aca y nos vamos, espera un ratito por favor, ya Ahí esta, bueno me constata mi hermano Roger que acompañandome, como siempre en los gameplays A ver vamos a ir a matar estas patitas Chuchu 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 Ya Me dan 7 Me dan 7 Me dan 7 Me dan 7 Ay, aca Ay, casi siguen los aires, casi casi al Kratos Quiero le matar para arriba Ay Kratos 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 Ay, como un huevo de esto, carajo Seguimos, 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 seguimos gentita de YouTube Chuchu A ver como nos va aca Que vamos a encontrar aca, no me acuerdo muy bien esta parte la verdad No hay nada Ah verdad, reactaron a la chica, tengo que salvar verdad Ah esta chica Aca no te tienes que demorar mucho, no te dejan tiempo pero igual no te tienes que demorar mucho si no se cae la chica Eh, cuando jugué por primera vez esta parte Eh, cuando jugué por primera vez esta parte Se me hacía difícil, no sabía como hacer Que hacer Me demoré casi Casi como No se Par de horas para por fin saber Como funciona esta vaina La vaina era con estas dos estatuas nomas Voy a poner ahí Voy a poner ahí Que baje Y ya Ah, me Ay carajo Que baje solo pero tu no pues Es muy bien, bajo solo Ah, te traes la otra estatua que esta aca A ver A ver Aja Nooo Para aca Ya, ya Ahorita te salvo Uy Uy Hice mal Supuestamente tiene que caer encima No No al costado Ay, ay, ay Mi hermano se ríe Veamos Creo que Vamos a pegarle un poquito mas para aca Vamos a pegarle aca un poquito Ya Ya esta pegado Uy Ya, muy bien Sube Ya, ahorita te salvo Baja, baja Ya Ahora si, como ya esta pegadito Tiene que caer encima Creo que es aca Bien Bien Cayo encima Ah, tenemos que bajar Ay, no No creo que sea ropa Plach No, pedo Ay mio, ya esta Ya te salvo, dios mio Se desespera Pero no me acuerdo donde hay que ponerlo Por aca tenemos que tener Que poner esta estatua A ver Mejor Ahi? No, ahi no es Es aca creo ¿Ves? Deja ver Ya calcular Lo pones aca Ahí mismo Donde cuadro Que de aca No, no se puede abrir Saltamos aca encima Abrimos este pal de rojito Ay Abre pez Y Agarramos dos Ya, por aca es saltar Subir esa Con esas ramas Cruzar por ahi Donde se paran Y listo Ay No, no se hace eso No hagan eso Ay, 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 ay Vamos, cuidado Uy, bien Uy, bien Ay Kratos, estoy deslizando Tienes que llegar aquí rápidamente Puedes ayudarte Te ayudarte Podemos salvar a Athens Pero Tienes que correr No te entendí la verdad No se en inglés Ya, vamos por esa soga Por ahi Por esas cositas tan raras Saltamos en esa soga Y con esa soga llegamos a salvarla ¿Lograremos llevarla? Ah Ahora nos dieron el tiempo Ya, madre Salta pekratos Vamos, vamos, vamos Acaba el tiempo Salta pek Caracho Vamos, pucha madre Abajo Abajo Arriba 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 dice mi hermano Ay, no, pedazas Ya, muere teo Muere teo Muere teo Kratos también me dio como Fucha madre ¿Está ahi todo bien? Está madre Kratos, oh dios mío Salta por el otro lado Y se va para el otro lado ¡Salta pek! Saltas Colinas grandes Y no puedes saltar hasta el piso Vamos, vamos Kratos Pucha, esta es la vaina Que sea de rapido, he sido mal en estas vainas Así que No te caigas Ni te rebeles un poquito Porque la vaina Muérete ya Estás en la última pista Oye, que se muera la chica Oye, que me interesa A ver Ah, el Kratos, baboso Echa madre Cómo se demoró esta vaina Ay, no Ay, esta es la culpa Pensaba que se podía saltar Y ahora sí, ya Ahora sí, ya Enfrente ya, ahí, ahí Salta, salta Bien Espera Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos 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 Kratos 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 Eh Camina Acá No te caigas 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 Sacaba, sacaba la tierra Cruces Te caigas No te caigas Ya fuiste Ya Con cuidado ¿Dónde estás? ¿Dónde te caigas? ¿Dónde tengo que saltar? Y con ese acto, Kratos se rechazó los eventos que le llevarían a su descanso. Kratos, como Athena misma ha foretold. Pero estás tarde, quizás demasiado tarde para salvar a Athens. ¿O es que es Athens que has venido a salvar? ¡No! ¡I no me voy! ¡Eres no te vamos! Y cuando el oracle se miró en su alma, ella se ve un espíritu, como un hombre. Once a capta en el ejército de Sparta, Kratos había comenzado su comandación con apenas 50 soldados. Pero pronto su nombre se creó a la descanso. Suas tacticas fueron brutal, pero efectivamente. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es su hija y se posa, ¿no? Ah, ahora ya puede entrar ahí. ¡Ah, es un desierto esa vaina más cordial! ¡Ahhh! ¡Qué estresa! ¡Muchos han ido en busca de la caja de Pandora! ¡Nos han vuelto! ¡R2! ¡Ok! ¿Dónde me llevo? ¿Dónde me llevo? ¡No! ¡Lo guardamos acá! Amigos, lo dejamos acá. Esto fue World of War, parte número 11. Así que, no se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta al video. Ahora sí digo, ¡Adiós! 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 ¡Adiós!